Integrantes del Frente de Trabajadores Universitarios Democráticos adheridos al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca cerraron las instalaciones del edificio de rectoría de la máxima casa de estudios para denunciar las irregularidades por parte de la Comisión Mixta de Admisión de Escalafón. Manifestaron que hasta ahora su nuevo dirigente, Fernanda David López Cruz, no ha publicado la relación de compañeros que han ingresado a este sindicato. Nos están haciendo a espaldas la Comisión Mixta de Admisión de Escalafón de la Universidad y del Sindicato, están haciendo una permuta que nos está lesionando nuestros derechos laborales de antigüedad y de preferencia. Nosotros tenemos una categoría y los señores Rogelio Avendaño Trujillo y su hijo Jesús Manuel Avendaño Martínez realizaron una permuta a espaldas de nosotros porque en la administración pasada habían hecho la propuesta, pero la administración pasada se las había regresado y al cambio de la administración se hace esa permuta. Entonces el motivo de la toma es esta, que nos informen bajo qué condiciones se hizo y entonces para que nos aclaren las dos partes, la del sindicato y la de la universidad. Esos son los principales puntos. De igual forma, exigieron la entrega de herramientas de trabajo y la salida de personal ajeno que ha sido contratado a espaldas del Este Guapjo. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.